Me he dado cuenta que si pongo mis labios cerca del micrófono, soy más sexy. Bien, noticias en el día de hoy, ya tenemos la lista de Luis Enrique para esos partidos de la Liga de Naciones ante Alemania y Ucrania con novedades. Atención a otro fichaje que se va rulando por la prensa, que quiere Koeman para su Barça. Según informaciones de ayer, incluso del chiringuito, uno de los jugadores que podría abandonar el Barça, si lo habéis visto ya sabéis quién es, pero daré mi opinión. Atentos al jugador que le gusta mucho Zidane, juega en el Lyon. Vaya pinta, ¿eh? Y también daremos un rulo por cómo están los cedidos del Real Madrid y su situación actual. Todo esto y mucho más en el JKC News de hoy. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un JKC News, donde hoy os voy a informar de las noticias más destacadas del día, en especial esa lista que ya ha dado a conocer Luis Enrique para la convocatoria de esos partidos de la Liga de Naciones ante Alemania y Ucrania. Hay novedades y hay descartados que también sorprenden. Ahí va la lista de convocados. En portería va a estar De Gea, Kepa y Unai Simón. Defensas para Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gaya, Reguilón y Eric García. Mediocampistas para Fabián Ruiz, Thiago Busquets, Rodri, Miquel Merino, Dani Olmo y Oscar Rodríguez. Y como delanteros, Rodrigo Oyarzabal, Adama Traoré, Ansu Fati, Ferran Torres y Asensio. Extraña bastante la ausencia de Iñaki Williams, Marcos Llorente y Gerard Moreno, que no entiendo cómo, joder, no lo ha hecho del todo mal. Creo que Iñaki Williams siempre es un jugador importante porque le aporta mucha velocidad a esta selección de España. Marcos Llorente, que se ha marcado, en mi opinión, un temporadón desde que el Cholo ha sacado el máximo rendimiento de él. Y Gerard Moreno, que ha hecho un temporadón con el Villarreal, marcando goles a destajo, ¿no? Pero bueno. También tenemos la lista de la sub-21, que hay, pues bueno, novedades también. Dani Martín, Iñaki Peña, Josep Martínez, como porteros. Pipa, Socar Gil, Cucurella, Pedrosa, Clemente, Hernando, Guillamón, Moncayola, Zubimendi, Aleñá, Villar, Ricky Puig, Fran Beltrán, Martín, Valeri, Pedri, Pozo, Dani Gómez, Hugo Duro y Javi Puado. Son los convocados también para la sub-21. ¿Quién queréis, refiriéndome a la selección absoluta, qué jugador debería haber ido a convocados a la selección? Según informa incluso Luis Enrique, estos serían los mismos jugadores que contaría si la Eurocopa se iniciara incluso mañana. Así que vamos a ver qué pasa. Me gusta mucho, de hecho, la incorporación de Adama Traoré, que me parece que es un jugadorazo espectacular a un rendimiento bestial. Ansu Fati también me ha gustado bastante, ya que, insisto, hemos visto en los últimos partidos de España que no tenía velocistas por bandas. Y creo que con Adama Traoré y Ansu Fati, pues sí que podrían tener bastantes recursos. También llama la atención la convocatoria de Ferran Torres, que dan ganas de verlo jugar, sinceramente, después de su fichaje por el City. Sorprende algo Busquets, porque tampoco ha hecho una temporada excelsa. Yo lo hubiese descartado, en mi opinión. Pero bueno, luego pues aquí también vemos Oscar Rodríguez. No creo que tampoco haya hecho un temporadón con el Leganés espectacular, pero bueno, ahí está, ¿no? Y me llama la atención la de Pau Torres, que está también teniendo una temporada espectacular, ¿no? Y por supuesto, Eric García, que también, pues a día de hoy está muy nombrado para el FC Barcelona. Va a ser que ya en la portería, pues, ni Kepa ni De Gea me causa seguridad. Y Unai Simón, pues oye, está bien, bastante bien, ¿no? Pero bueno, tampoco son porterazos espectaculares, ¿no? Bien, vamos con la noticia. Entrando un poquito en el mercado de fichajes, se dice de que Ronald Koeman querría a este jugador, que milita actualmente en el Liverpool, y se trata de Wijnaldum. Actualmente de 29 años, ¿eh? A Koeman realmente se le asopla un poco la edad, por lo que veo, ¿no? Según asegura el portal holandés AD, ya le habría pedido Koeman al jugador del Liverpool que no renovara su contrato. Quedaría libre en 2021, por lo que llegaría a un precio razonable. Es decir, Wijnaldum, que es un jugador que, oye, es bueno, tampoco es un super mega crack. Sí que es verdad que incluso en Champions se la lió al Barça, si mal no me equivoco. Y bueno, pues oye, es una otra opción, ¿eh? Otra opción, y cómo no, holandés, de los fichajes que se dice que podría querer Koeman para su Barça. También, bueno, ayer se filtró, se filtró en el chiringuito, también, incluso entre otros youtubers, ¿eh? Si mal no me equivoco también, incluso lo dijo Adrián. De que, bueno, pues el Barça ya le ha comentado a Suárez que no cuentan con él. Y le han pedido que se vaya, ¿eh? Luis Suárez no descarta irse, pero en 2021 y siempre y cuando sea libre, ¿no? Así que yo, bueno, os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa bien clara. Ahora, sabemos lo que es Suárez para Messi, es como su mejor amigo. Dudo mucho, dudo mucho de que Messi apruebe, apruebe la salida de estas formas de Luis Suárez. Seguramente, a no ser que Luis Suárez sí que quiera marcharse, creo que Messi dirá, oye, me queréis a querer el Barça, ¿no? Pues Suárez también se queda. Es que estoy segurísimo, macho, segurísimo. Si ya vemos la relación que tienen. O sea, es decir, dentro del terreno de juego son los que más se combinan entre ellos. En los entrenamientos siempre están juntos. Cuando los ves fuera del campo, los ves siempre juntos. Cuando están de vacaciones, están siempre juntos. Es decir, son inseparables. Messi no es todo. Si se va a Suárez, está seguro que Messi dice, ¿ah, sí? Vale, te vas a cagar. Y cuidado, otro rumorcito de fichajes para el Real Madrid. Se trata de que Zidane le gustaría hacerse con los servicios, según informan de Aguar. Mediocampista del Lyon, que ya siendo eliminado por el Bayern de Múnich, o lo poderoso Bayern de Múnich, ¿eh? Pues que, oye, no ha podido ser, no ha podido ser. A mí me hubiese gustado que el Lyon hubiese pasado, la verdad. Ya sabéis que yo siempre voy con el mero favorito en estos casos. Y bueno, oye, jugador francés, de origen argelino, de 22 años. Y bueno, según informó Junino Pernambucano, director deportivo del Lyon, comentó que tanto Moussa Dembélé como Aguar tienen muchas posibilidades de dejar el Lyon y al Madrid. En específico, a Zidane le interesa. Luego también hemos visto una noticia oficial, evidentemente, del propio jugador, portero guardameta del Atlético de Madrid. Se trata de Adán, que se ha despedido del club colchonero y pues dice adiós a esa etapa con el Cholo y con el Atlético de Madrid. Y bueno, la verdad que como ha salido la noticia, pues quería informaros de cómo están los cedidos del Real Madrid. Todos los cedidos, su situación actual es la siguiente. En el caso de Lunin, después de sus cesiones al Valladolid y Oviedo, el meta ucraniano vuelve para quedarse como segundo de Courtois. Es decir, será el segundo portero del Real Madrid. Sobre el Luka Zidane, está buscando equipo tras terminar su cesión con el Racing. En el caso de Odriozola, cedido en el Bayern y regresará al Real Madrid para ser el relevo de Carvajal. Ya tenemos dos que vuelven al Real Madrid. A Graf, ya sabemos lo que ha pasado, al Inter por 40 millones. Javi Sánchez, cedido en el Valladolid, lo ha fichado finalmente el club. Y el Madrid se ha guardado el 50% de sus derechos. Vallejo seguirá cedido en el Granada. Con Reguilón, debe regresar al Madrid, donde Zidane no parece que tenga confianza con él. Y el Real Madrid está escuchando ofertas. Qué asco esto, qué asco. Luego, por Óscar Rodríguez, cedido en el Leganés, el Madrid espera ingresar unos 20 millones por él. Sobre Martín Odegaard, cedido en la Real y volverá al Real Madrid. Ya son tres cedidos que vuelven. En el caso de Ceballos, Zidane elegiría su destino. Quiere jugar el jugador en el Real Madrid, pero lo tiene complicado. Arsenal y Betis pujan por su cesión. En el caso de Takefusa Cubo, también lo sabemos, se marchó cedido al Villarreal. El Madrid cuenta con él, pero el hecho de ocupar una plaza extracomunitaria ha obligado al club a cederlo una temporada más. Sobre el caso de Mayoral, cedido en el Levante, ahora busca equipo. La Lazio, el más interesado. El Madrid quiere traspasarlo, no cederlo. Hablamos de De Frutos, cedido en el Valladolid y del Rayo. Y se ha ido al Levante, que ha pagado por el 50% de los derechos del jugador. Y por último, Alberto Soro, cedido en el Zaragoza, volverá a ser cedido. En fin, aquí acaba el JKC News de hoy. Recordad que más tarde subiré un vídeo con mis pronósticos de las finales de UEFA. Y por supuesto, más tarde, un vídeo muy chulo. Un vídeo muy chulo del posible nuevo Barça de Kuman. Así que ahí os lo dejo, ¿vale? Suscribiros al canal, no lo olvidéis. Y ya, pues mañana final de Europa League. Pasado final de Champions League. Aquí en directo, no lo olvidéis. Un saludo, espero vuestro me gusta. Y por supuesto, vuestro comentario para tratar de los temas hablados. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.